Hola mis hermosunas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un diseño bien coquetón, ya saben, pero va a ser un poquito extremo, ya que lo voy a estar realizando en una punta estileto para todas las amantes de las uñas largas y que se vean bien brillantes y que se noten desde lejos. Aparte de que también te voy a enseñar cómo hacer un degradado con pigmentos, así de aquí no va a importar si pones las uñas largas o cortitas, porque lo vas a aprender a hacer. Y pues aquí ya tengo mis uñas, voy a estar realizando de forma escultural y el material que voy a estar utilizando es el siguiente, obviamente las formas para escultura, acrílico cristal, limonómero que voy a estar vaciando en un vasito de vidrio y pincel de número 8. El procedimiento para hacer este tipo de uñas va a ser el siguiente, vamos a desprender la forma para escultura del papel encerado y por esta parte trae una luneta que también la vamos a despegar y la vamos a poner por la parte de atrás para hacer un soporte en nuestra uña. Al juntar las pestañas van a ser casi cerradas por el tipo de punta que queremos hacer, que en este caso sería estileto. Con mis dedos pulgares voy a comenzar a moldear para marcar la curvatura C y colocamos debajo del borde libre de la uña natural. Voy a meter mi pincel a mi monómero y voy a tomar una perla grande de mi acrílico cristal, ya que estaré realizando el encapsulado a una sola perla. La voy a colocar de esta manera y con la punta de mi pincel voy a sellar muy bien área de cutícula. Ya para darle el tamaño simplemente con el cuerpo del pincel voy a comenzar a bajar el acrílico hasta completar la uña. Un tip que te doy, que si tu cliente te pide este tipo de punta, te recomiendo que si sean de un tamaño largo, mínimo un número 4. En este caso yo la estoy haciendo de un número 5 más larga, porque después hay gente que las quiere de esta punta, pero las quiere muy pequeñitas, de un número 2. Y la verdad en lo personal se me hace que se ven como bien curiosillas, como si fueran uñitas de gato. Y pues si para que luzca más te recomiendo que sean uñas largas, si no mejor recomiendan una punta almendra o una coffin. Aquí voy a estar haciendo lo mismo, aplicando la forma escultural y realizando la estructura de mi uña a una sola perla. Recuerda que no por hacerlo a una perla, la uña te tiene que quedar bien plana sin nada de soporte. Ya que si bares todo el acrílico y la dejas bien plana, con el uso o con un golpe que tengan muy sencillo, la uña puede romperse o salir volando. Así que aunque sea con esta técnica, tienes que dejar un suficiente peralte y un grosor para que sean resistentes. Si te fijas aquí cuando ya completo el tamaño de mi uña, con el lateral el pincel delineo para formar la punta. Recuerda asegurarte cuando se oye esa área de cutícula que no te quede nada de producto en la piel de tu clienta o que se suba a la cutícula, ya que esto puede causar desprendimientos a muy corto plazo, por decir en 3 o 4 días de uso. Los desprendimientos vienen siendo esas nubecitas que se forman entre el acrílico y la uña natural que son tan molestas que te jaban el cabello y son muy incómodas. Bueno, ya que realicé todas mis uñas, voy a esperar unos minutos a que seque el acrílico. Ya después de aquí voy a retirar las formas para escultura para pasar a limar y marcar más la punta. Aquí el encapsulado que realicé, si te fijas queda ya casi listo, no se ven tantas deformidades, así que no voy a tardar mucho a la hora de limar. Ya que este es un paso que muchas de las personas tardan la eternidad y casi se vienen terminando la lima, cuando dejan un encapsulado como muy boludo, con muchas imperfecciones, pues llega a ser más tardado. Por aquí como ya casi están listas, simplemente marco la forma y las perfecciono. Voy a estar utilizando una lima de grano 100 sobre 100 para limar laterales y superficie. Aquí ya me adelanté a limar todas y ve que padre se ve esta punta. Yo hace muchísimo tiempo me las apliqué y me gustó mucho, pero ya tengo bastante que no me las hago así. Voy a estar sacudiendo el exceso de polvo y a limpiar con una esponjita en mi limpiador. Y ahora sí viene lo bueno que es el diseño, que es lo que más me gusta hacer en las uñas. Y para esto voy a estar utilizando este tono de gel, que es como un nude con una pizca de rosadito. Y lo voy a aplicar en todas mis uñas, a excepción de la uña del dedo medio. Recuerda tomar poquita cantidad para que el gel cure por completo, ya que yo sé que a veces nos emocionamos y queremos acabar las uñas con una sola capa de color y ponemos muchísimo producto. Pero lo único que va a ocasionar es que se corrugue después de salir de la lámpara y pues va a ser más batalloso porque vamos a tener que retirarlo y volver a aplicar. Así que mejor capas ligeras, aunque te lleves unas dos o tres, pero seguras. Voy a meter a mi lámpara UV LED de 48W por 30 segundos. Ya que haya salido, voy a estar aplicando una segunda capa de color. En esta procuro acercarme más a área de cutícula para que quede bien sellada y también paso el gel por laterales y frente de la uña. Esto nos va a garantizar la durabilidad de nuestro producto en esta zona. Voy a meter a mi lámpara por 30 segundos. Cuando el gel sale de la lámpara, trae consistencia viscosa. Eso va a ser lo que nos va a ayudar a adherir el siguiente pigmento. Este va a ser el que voy a estar utilizando. Es como un tono vino, pero a la hora de aplicarlo se ve como camaleón y viene con su aplicador que viene siendo como una brochita para sombra de ojos. Voy a tomar poquita cantidad y la voy a comenzar a aplicar de punta hacia cutícula. Voy a llegar un poquito más arriba de la mitad de la uña y simplemente va a ser como a toquecitos. Ya cuando nos acerquemos más a la parte que queremos difuminar, voy a estar utilizando la yema de mis dedos bien limpiecita para hacer movimientos hacia arriba y que se comience a difuminar. Y pues esto mismo lo voy a estar realizando con todas mis uñas donde aplicamos la base nude. Es muy sencillo, pero a veces vemos imágenes en internet y decimos ¡Híjole! ¿Cómo pueden degradar los pigmentos? ¿Cómo le hacen? Y pues esta es la forma que yo les comparto de cómo lo realizo. Vean, aparte depende de cómo le dé la luz. Se ve como rosado, morado y a la vez un poco verdoso. Ya para protegerlo voy a estar aplicando mi brillo final, igual sellando muy bien laterales y frente de la uña. Pero si tú quisieras que tuviera más durabilidad, te recomiendo encapsularlo con gel de construcción. Y nuevamente metemos a nuestra lámpara por 30 segundos. Ya de ahí para todas mis hermosuras que les encanta que brillen las uñas, voy a estar aplicando cristal Swarovski de diferentes colores y tamaños. Y como decoración también voy a estar combinando unos estoperables que traen como tonos tornasol. Se ven muy elegantes y muy exquisitos. Para de hilos voy a estar aplicando el brillo final en toda mi uña y eso nos va a ayudar. Aunque si tú quieres que duren mal los cristales, te recomiendo que lo hagas con resina. No hombre, aparte los tonos que elegí de cristales me encantan porque son rosa mi color favorito. Y vienen siendo de dos tonalidades, un rosa muy fuerte y uno más clarito. Así que ya van a ver qué chula nos va a quedar esta uña. Yo para saturar la uña completa y que no se vea descuadrada, de que nos queden hoyos por aquí o que se vea desproporcionada el acomodo, yo siempre comienzo con los cristales más grandes, en este caso el número 16. Y los comienzo a colocar en diferentes posiciones. Te recomiendo que sean centrados, ya que si los ponemos muy en las orillas, no se van a pegar del todo y van a quedar partes volando. Ya después de aquí comienzo a jugar con los tamaños, con los colores. Y donde te caen espacios muy pequeñitos, aplica los cristales más chiquitos que son del número 5. Y vean qué padre efecto da los estoperoles que estoy aplicando. Se ven muy elegantes. Si se acuerdan, en mis uñas de diciembre yo me coloqué también así los cristales, pero en tonos rojos y dorados. No hombre, me fascinaban, me encantaba cómo brillaban. Y pues así voy a irlos colocando hasta completar toda mi uña. Ya cuando nos aproximamos a la punta de nuestra uña, sí te recomiendo que apliques cristales bien chiquititos para que la uña conserve su forma. Ya de aquí voy a meter a mi lámpara por 30 segundos. Y vean, les voy a hacer una toma de más cerquita para que puedan apreciar y emocionarse con tantos destellos que dan estos cristales. Y pues listo, mis hermosurras, aquí termina el video del día de hoy. Ay, me encantó este diseño, de verdad, no me van a decir que no. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció. Recuerda que si te gustó muchísimo este video, no olvides darle un like, compartirlo y por supuesto suscribirte. Recuerden que os quedo muchísimo con todo mi corazón. Y nos vemos en un próximo video. Bye.